Como advierte la palabra, es un tema muy amplio, como siempre lo que es la poesía, o el poeta siempre se ha tomado en ciertos permisos, muchos permisos que hay para darle significados a las palabras, más allá de la parte fenológica, la fue llevada a infinidad de lugares, tanto de la parte espiritual, de la parte emocional, es muy amplio, viendo a lo que es la palabra amanecer, estuve buscando, y siempre se cae a los de la reina española, es muy simple lo que dice, que todo mundo ya lo sabe, el amanecer es el momento en el que aparece el día, amanece a las 8, amanece el lugar, no se le puede también no utilizar, por eso es la palabra amanecer, cuando llegas a un lugar, a una situación, como dice un determinado, al aparecer el mismo tiempo, amanecer amanecer, en cualquier lugar, en cualquier lugar, en cualquier lugar, el dicho de una cosa, aparecer de nuevo, o manifestarse al salir del día, pero sin ser asignado por el día, Entonces yo también, por otro lado, si nos acusió ver en la parte litológica, está la diosa del amanecer que es Auroa, de ahí viene el Aula. El Aulo, el amanecer, tenemos los famosos auroras boreales, ola, olares, que son esos amaneceres que son únicos, que se dan únicamente en todos los pueblos de nuestro planeta. Están bellos, con luces, con luces, con auroras, que son ciertos lugares que se dan muy expresivos. Son amaneceres de lujo, que se dan únicamente en esos cielos, que son buenos años. Después, el símbolo químico del oro, su oro, el metal oro, el símbolo químico se llama Auri, que hace referencia justamente en el idioma latín, Auri, que significa amanecer, que brilla. Después, el libro también buscarle por la parte de la psicología, de la psicología, de Carl Jung, que es un periodo más. Él dice que nos enseñó que el proceso de nuestra vida tiene un sentido como un ser encontrado o digamos poéticamente psicología del amanecer y del atardecer mostrándonos que cada parte de nuestro vector representa una etapa y en cada etapa está significada por un aspecto a la sensorial de forma equilibrada haciendo una síntesis en nuestro sí mismo en aquello que originalmente quisimos ser pero en algún momento no nos apartamos de la circunstancia de la vida nos ayudan a encontrar la diferencia entre lo que somos y lo que creemos que somos entonces dice que en cierta etapa nosotros vamos creciendo en muchos aspectos y lo hacemos lo amanecer en una operación no solamente en el día, lo amanecer lo muy pegado con las partes que nos dicen hacer que es retornar, oyección yo puse acá tres ideitas sobre amanecer amanecer es esperanza es inicio sorpresa renovación oportunidad incertidumbre continuación optimismo luz que es lo más común y vida amanecer también puede ser me puse así esta palabra es una palabra muy bella de origen latín suje de esas sensaciones y emociones que lo que yo decía acertado principalmente es el comienzo el comienzo de acto el día de la intención de la vida de la acera se la puede utilizar también como empezar alguna cosa o actividad por dentro de por dentro de un poco de mesticismo que hace y una palabra mira que se ha incluso hasta para la acerción y en una parte buscando así de ahí un salvo que me gustaría que se le dice que era amanecer de mi pueblo cuando pienso más que tenemos vuelve la educa tanto a la gente que quiere el amanecer más la educa porque ahí comenzamos y en el recomecer el amanecer de la vida entre otras cosas que va a llevar los invitados a la vida en un día quiere decir que estamos en amanecer en un día o sea o sea pero hoy vamos a despertarnos el amanecer quiere decir que estamos vivos lo más importante que pudo es que estamos vivos por eso cuando nacemos por eso seguimos existiendo estamos aquí por eso sería bueno todos tienen una plaquetita de estas hice una ¿eh? hice una selección de de paramilitas me gustaron mucho eh otra vez se ha desimplicado con el duble y esta vez le pusieron libros de la poeta Badafi de Rosana Miranda que es un chico que viene acá y de Cristina Jamal y de los otros que también vinieron en la tierra en la tierra amanezco comienzo con cualquiera amanezco poblado de esperanza en cada aurora de esta tierra adentro porque pese a las lentas exigencias porque pese a la calma provincial porque pese al trajín que apenas quiebra la gris monotonía de mi casa porque pese a que somos unos cuantos y nos vemos en mangas de camisa porque pese a que todos sabemos el nacimiento el día el mes el año porque pese a que siempre nos hallamos uno al lado del otro en el paseo en el café en el cine en los negocios porque pese quien sabe cuantos pese nos resulta difícil la armonía en la tan sencilla vida cotidiana donde visual el libro la 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 ilusión Gabriel Abayate del libro presa la ilusión llegará el tiempo la mañana se abrirá y los pétalos de la rosa el rocío gritará claro como los ojos muy lindo como somos pero la 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 la